El régimen de Daniel Ortega publicó este viernes 30 de octubre en el diario oficial La Gaceta la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. A partir de la fecha, la dictadura contará con 60 días para aplicar la normativa, que castiga con multa y hasta con cárcel, a lo que el gobierno pudiera considerar noticia falsa. La ley represiva fue aprobada el martes 27 de octubre, con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Dicha ley ha sido cuestionada a nivel nacional e internacional por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. La opositora Daisy Godoy, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Blufield, denunció este viernes 30 de octubre que efectivos de la policía del régimen Ortega Murillo impidieron mediante asedio y presiones que la oposición realizara la reunión organizativa de la coalición nacional en la capital de la región autónoma de la costa Caribe Sur. La dirigente de la oposición dijo a artículo 66 que los efectivos policiales invaden la propiedad privada apostándose hasta en el corredor de su casa y han llegado al extremo de espiarla a través de las ventanas para vigilar sus movimientos en el interior de su vivienda e invadiendo también su privacidad. El gobierno de Daniel Ortega autorizó otorgar un bien inmueble de más de 30.500 metros cuadrados al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, órgano administrador de las pensiones y servicios médicos de los trabajadores del Ministerio de Gobernación y los oficiales de la sancionada Policía Nacional. Esta sería la octava propiedad que el régimen regala a los operadores de la represión en Nicaragua en lo que va del año. Las anteriores propiedades traspasadas están ubicadas en Chinandega, León, San Rafael del Sur, Boaco, Carazo y ahora Managua. La dirigente opositora e integrante de la coalición nacional, Violeta Granera, denunció que desde hace meses no solo ha sido asediada, sino también ha sido víctima de robo por parte de efectivos policiales que ahora también invaden su propiedad entrando con las patrullas hasta el parqueo privado de su vivienda. Granera relató a Artículo 66 que hace unos meses, durante una visita familiar, una patrulla policial llegó hasta su vivienda exhibiendo violencia y se llevó a un vehículo que hasta el día de hoy no han regresado ni dan cuenta de él. La opositora expresó que no había hecho la denuncia antes porque considera que ese robo no es más relevante que las muertes y secuestros que ha ejecutado el régimen durante la represión de las protestas populares. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González.